Bueno, vamos con la segunda parte de la lección 11 sobre las identidades medievales en la península ibérica. Estábamos viendo las características específicas de la formación del feudalismo y de la nacionalidad catalana. Pues queda por decir naturalmente que la nobreza y la iglesia feudal en Cataluña juegan un papel relativamente subalterno, también como en Galicia, quizás menos que en Galicia, frente a la importancia que tiene el patriciado urbano y la vida urbana, comercial e industrial alrededor de Barcelona. Entonces, el proceso de encerramiento desde el momento que la reconquista avanza hacia el sur y que Cataluña juega menos papel, por lo menos, la Cataluña de la alta nobleza condal. Entonces, se produce un fenómeno muy peculiar de Cataluña. Es un incremento conforme avanza la reconquista hacia el sur y tiene lugar el efecto de encajonamiento en el norte. En el norte peninsular se produce un incremento enorme de la presión señorial sobre los campesinos vasallos, sobre los payeses, que también se produce en el noroeste peninsular, pero aquí con mucha más fuerza. De hecho, podemos hablar de una receptalización que en el caso de Galicia afecta al siglo XV, pero en el caso de Cataluña se inicia en el siglo XIII y realmente dura tres siglos, en el siglo XIII, XIV y XV alrededor del fenómeno de los payeses de remesa y los malos usos, sobre todo en Cataluña la Vieja, que es donde asentaba a su poder la nobleza más feudalizada y más fuerte del principado de Cataluña. Bueno, esa refeudalización temprana termina más o menos en la misma época que la revuelta ismandiña, con las insurrecciones de los payeses de remesa, que lo veremos en otro tema, más adelante, el tema dedicado a los conflictos y revueltas en la península ibérica. Entonces, las insurrecciones de 1462 y de 1483 termina, además, como pasa con la revuelta de remandiña, con un gran éxito, porque en el año 1486 el rey de Aragón elimina los malos usos y el pago y la necesidad de pagar la remesa por parte de los siervos de la gleba. Entonces, eso se produce, esa victoria campesina, por el apoyo del rey, que no es ni más ni menos que Fernando de Aragón, que servirá de ejemplo a Maquiavelo como príncipe de modelo, ¿no?, de renacimiento, de la transición al Estado moderno. Pero, bueno, a diferencia, en todo caso, lo veremos mejor cuando tratemos en tema de las revueltas y de los conflictos sociales, a diferencia de Galicia, ni la brunesía ni la iglesia apoya a la remesa. Simplemente es un conflicto clásico de lucha de clases entre señores feudales y campesinos sujetos a una servidumbre. Se puede llamar residual, pero más bien había que llamarla sobrevenida al final de la plena Edad Media, antes incluso de la crisis de 1348. Aquí tenemos una identidad catalana, una identidad nacional, nacional y popular, que seguramente hará las alegrías de Esquerra Republicana, de la CUP y de Cataluña Sique Sport, etc. Pero es verdad que hay una identidad, a diferencia de Galicia, porque la revuelta irmandiña tuvo el apoyo de la burguesía y de sectores bajos medios de la nobleza y de una gran parte de la iglesia, pues allí se trata de una lucha de clases tradicional que demuestra donde la parte más estrictamente nacional viene por parte de los payeses de la remesa, porque ellos mismos son la consecuencia, dramáticamente para ellos, de esa especificidad del nacionalismo catalán. La segunda especificidad, porque la otra es el peso de la burguesía y del comercio y de las ciudades, que conviven de mala manera, porque no se llega a producir esa convergencia entre burguesía y campesinos movilizados contra la servidumbre sobrevenida. Tenemos lo más retrasado y lo más avanzado en el mismo espacio nacional. De todas maneras, el pactismo que se detecta en la vida política catalana de la época medieval afecta o integra al patriciado, a la nobleza y a la monarquía. El patricinado está ausente, por eso se ve necesitado de acudir a las revueltas armadas, que al final obtuvieron el apoyo de Fernando de Aragón. De todas maneras, en esa baja edad media, como en general en toda Europa y particularmente en la península ibérica, se produce toda una serie de conflictos, tanto sociales como guerras intestinas, en el seno de la nobleza, que no afectan a la lengua común, simplemente porque el proceso de formación del catalán como romance, como la lengua propia de la nacionalidad que se forma en el nordeste peninsular es anterior a esa conflictividad bajo medieval, aquí incluso un poco anterior. Por lo tanto, cuando llega la conflictividad y la guerra intestina y la guerra civil en la nacionalidad catalana, esta estaba plenamente constituida y además de estar plenamente constituida, pues sigue su desarrollo ya en el ámbito administrativo, el catalán como lengua administrativa, literaria y demás. El paso, incluso el paso del catalán oral al catalán escrito se da antes que en Galicia, aunque todo ese fenómeno transcurre más bien en la plena edad media. Por un motivo, porque por su relación con el espacio occitano, en Cataluña tenemos una lírica en idioma provenzal muy tempranamente, pero igual que pasa en Galicia, la poesía en catalán sí, la detectamos en el siglo XIII. Y mucho antes la documentación administrativa plenamente en catalán. Para Galicia habíamos hablado más bien ya del siglo XIII, sin embargo, en Cataluña en el siglo XII empiezan a aparecer documentos feudales, que así lo llaman los historiadores catalanes, y las costumbres que están en catalán y que son, pues ese derecho constitucional pasado a la escritura. Cosa que en Galicia y en otros lugares no existe, de ahí su precocidad en el paso del oral al escrito, como transposición de las costumbres de transmisión oral a los escritos en lengua romántica. En el siglo XIII, pues bueno, pues eso pasa en general en todas las nacionalidades, pues ya la documentación administrativa y literaria se hace toda en catalán, en la época ya monolingüe, de la nacionalidad catalana medieval, se traducen los usases que estaban en latín al catalán, tenemos los fueros, tenemos prosa, y sobre todo las cuatro crónicas, porque la ventaja de tener instituciones propias, pues es que los catalanes disponen de crónicas catalanas, igual que la corona de Castilla, en nuestro caso de Galicia, porque no tuvimos nunca reyes propios. Y también homilías, porque aunque no lo hablé, cuando hablamos de la iglesia como medio de comunicación de la nueva lengua, pues naturalmente está la predicación y las homilías, ya en el siglo IX, en el concilio de Tours, se había recomendado que la predicación se haga, se hiciera en las lenguas romances, en las lenguas romances, por lo tanto, es muy temprano esa sensibilidad de la iglesia hacia las lenguas populares que estaban surgiendo del latín vulgar en la Europa medieval. Bueno, esto termina así, en el año 411 muere el último conde de Barcelona, más bien ya era principado, el último príncipe de Barcelona y de Cataluña, Martín el Humano, y dos años después, en el 412, un rey Trastámara, pues asume la corona de Aragón, Fernando I, que antes era Fernando Antequera. Entonces, la corona de Aragón, por lo tanto, Cataluña, entra también en el ámbito de influencia de la belicosa y agresiva nobleza trastamarista y se produce, en el siglo XV, la crisis económica, social y política de Cataluña, donde Barcelona es sustituida por Valencia como el motor económico de la corona de Aragón. País Vasco. Bueno, el País Vasco es un caso excepcional, pero si os dais cuenta, las diferencias son tan interesantes y tan fuertes que tendríamos que estar hablando de excepción en cada una de las cuatro nacionalidades cuyo proceso de formación social y cultural estamos analizando. El País Vasco es una nacionalidad medieval que se forma en los territorios vascones, que es una etnia milenaria anterior a los celtas y anterior a los indoeuropeos. Ese espacio que adquiere una forma social feudal y política feudal, igual que las otras tres nacionalidades en la plena Edad Media, se caracteriza, claro, por el empuje de la etnia vascona, que no sufre más que muy escasa y tardíamente el proceso de romanización y cristianización. De manera que cuando se da el tránsito al feudalismo entre el siglo X y el siglo XI, se trata de un tránsito de golpe y un tránsito no de una alta Edad Media que ya era una Edad Media de señores, campesinos libres, siervos y tal, sino de una alta Edad Media mayoritariamente indígena a un feudalismo de sincronía europea como todo el cambio social y feudal que se produce en el norte peninsular. Por lo tanto, se llega a la plena Edad Media sin que hubiera en rigor una alta Edad Media con su modo de producción que está entre lo que fue Roma y lo que será la época feudal. Eso allí no se da y por lo tanto, el peso indígena en la formación medieval de Euskadi, pues claro, no tiene parangón en el resto de los reinos cristianos y de las nacionalidades que surgen en sus espacios. Pese a todo, el País Vasco disfruta de una Edad Media floreciente, pero, insisto, muy peculiar, la que más, en lo que toca por lo menos a la continuidad indígena. La mayor prueba del peso indígena vascón en la nacionalidad vasca medieval es justamente la hegemonía de Euskera a lo largo de toda la Edad Media vasca, la hegemonía de Euskera en la comunicación oral absoluta hasta el final de la Edad Media. Lo cual es una prueba de una continuidad indígena que tiene sus efectos en las formas feudales que adoptan los territorios vascos. Por ejemplo, en el mayor peso de las comunidades de aldea y de valle, por ejemplo, y esto es lo más importante, cómo se genera con la ayuda de la monarquía unas clases medias, urbanas y rurales que disminuyen el peso específico del feudalismo clásico de señores y vasallos. Me refiero a la multiplicación de hidalgos rurales y de villas urbanas con el apoyo de la monarquía que conseguía así algo que, por ejemplo, en Galicia, incluso en Cataluña, no existe por razones distintas. En Galicia porque era un reino feudalizado y en Cataluña porque el peso de Barcelona y del patriciado disputaba la hegemonía, la novelza feudal. Y entonces aquí lo que tenemos es, por ejemplo, que en la plena Edad Media se crean 88 villas en costeras y en los caminos también, sobre todo en el camino de Santiago y en la costa principalmente. 80 villas urbanas que eran del reino y eso supone unas clases medias fuertes que rivalizan por la hegemonía en la nacionalidad vasca con los grandes señores y también con una influencia política de la monarquía nada fácil de detectar en las otras nacionalidades medievales de la península ibérica, salvo Castilla, pero que se trata de una influencia de otro tipo, una influencia, en el caso de Castilla, más bien militar. Por lo tanto, aquí tenemos esta circunstancia que reduce el espacio de influencia de los señores feudales, de los señores clásicos, de vasallos rurales. De todas maneras, en Euskadi, como pasa en todos los reinos que estaban atravesados por el camino de Santiago, se produce en su tiempo una revolución feudal y la constitución de un sistema de fortalezas, la generación del vasallaje, etc., pero con el contrapeso democrático horizontal que neutraliza en cierta medida la jerarquía feudal clásica de estas clases medias y de esta influencia del rey y de la monarquía, tanto en el campo como en las nuevas villas. Eso, bueno, es el proceso de encajonamiento que impide que en estos reinos del norte peninsular la nobleza tenga como salida la participación en la reconquista y la obtención de nuevas tierras y de nuevos vasallos. Eso, al no existir, normalmente lo que hace es que se vuelva sobre sí mismo. En general, esos reinos, ese volverse sobre sí mismo, ayuda a los procesos de formación nacional y en el caso de la nobleza, pues separada de los beneficios que supone la reconquista para la nobleza, por ejemplo, castellana y aragonesa, incluso en alguna medida la catalana también, pero ellos separados de una manera, en fin, mayor, pues bueno, se ven ahí encajonados y como veremos, lo que acaban es volviéndose violentamente contra el resto de la sociedad. Pero bueno, ese fenómeno, quitando Cantaluña, que empieza ya en el siglo XIII, se produce en general en todo el norte peninsular en la Baja Edad Mediana. El único lugar donde el País Vasco juega un papel expansivo en el proceso de la conquista es hacia la rioja, un territorio disputado entre el reino de Navarra y la corona de Castilla y entonces se produce un proceso de vasquización que es paralelo al avance de la reconquista en aquel territorio. Para los vascos, el reino de Pamplona tendría que ser lo que fue el condado del conde de Barcelona para Cataluña o el conde de Castilla para la corona de Castilla, etc. Pero no es así. Fue el reino de Pamplona que se crea en el siglo IX a través de un pacto con la aristocracia militar de los vascones de todo el campo que rodeaba Pamplona con los nobles hispanogodos que estaban allí pues no llegó demasiado lejos, aunque lo intentaron. Es muy importante porque la zona donde estaba enclavada Pamplona, ciudad romana, transformada después en sede episcopal, es el lugar de donde vino, donde se formó, es el origen histórico de la etnia vascona y de la lengua de los vascones que se impuso en todos los territorios vascos absorbiendo dialectos de su propia rama lingüística. Bueno, el mayor intento de hacer del reino de Pamplona, después llamado de Navarra el reino de todos los vascos, fue en el siglo XI con Santiago el Mayor que incluye los territorios de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava Vascones que surgieron después del territorio navarro, que lo incluye bajo su centro real. Eso duró poco tiempo y de todas maneras Castilla integra Vizcaya, Guipúzcoa y Álava en el siglo XIII, en su corona, y queda como reino propio, separa entre Aragón y Castilla un reino de Navarra reducido y que es conquistado en el año 1512 por la corona de Castilla. Bueno, este es el baile, el juego del trono que se produce en la superestructura política de la sociedad, que no afecta, digamos, a la formación y al desarrollo de la nacionalidad vasca, pero que debemos tener en cuenta. Más allá de los Pirineos, en lo que se llamó el Ducado de Gasconia o del País Vasco. A través, pues también se produjo la integración de ese territorio de etnia vasca en la corona francesa. De manera que, en fin, que el empuje de la euskera, decíamos que es la prueba más evidente de la continuidad indígena en la nacionalidad medieval de los vascos y absolutamente imposible que alguno de los romances de la zona de influencia étnica vasca se transformara en la lengua de todos los vascos, ¿no? Como pasó con el gallego, con el catalán y con el castellano. Y no fue así. Claro, había candidatos, que era el romance navarro, por ejemplo, o el romance occitano del otro lado de los Pirineos, pero no fue así. La hegemonía de la euskera se redujo al ámbito oral de todas las clases sociales, pero vamos, sobre todo de las clases populares, y la euskera no tuvo una literatura en la época medieval. Yo creo que el primer libro es el que mediaba del siglo XVI en euskera, ¿no? Y por qué, bueno, la nacionalidad vasca medieval, pues, pues, vive en una situación de diglosia, de lengua superior, lengua inferior, y la lengua superior, era, pues, el latín, antes del proceso de formación de la nacionalidad de vasca medieval, y después era el castellano o el francés, según nos refiramos al país vasco peninsular o al país vasco ultra-pirináico, ¿no? En todo lo cual ahí se produce, pues, en fin, una fractura que es social y que es cultural entre las élites y la clase feudal y las clases populares, tanto urbanas como rurales en el país vasco. El hecho de que no haya habido romance es síntoma, causa y consecuencia de algo, que no hubo un verdadero pacto feudal, ¿no? Que fue el que generó, tanto en Galicia como en Castilla, como en Cataluña, las lenguas romances como lenguas interclasistas, ¿no? Más bien, igual que pasa por otros motivos, pero que no tiene nada que ver con el lingüístico, con los señores de los castillos en Cataluña que se vuelven contra sus propios vasallos, pues, también en el caso vasco hay una reacción violenta anterior ya a la crisis de 1348 por parte de los señores de los castillos, pero no solo violenta respecto de su propio vasallo, sino violenta respecto del resto de la sociedad. En los siglos XIV y XV se produjo un fenómeno específico de la baja de la media vasca, que es la lucha de bandos nobiliarios, una especie de clanes que se forma entre nobles bajo la dirección de una casa nobiliar y que se repartían en las provincias, tanto en Navarra como en Vizcaya, como en Ipúzcoa, como en Álava, pues en unas, en esos siglos bajo medievales, en unas dominaba Tartán u otro clan. Claro, hay una influencia tribal, obvia, en el ámbito de una nobleza que necesita coordinarse originalmente porque, a diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, en Galicia no había grandes casas que absorbiera a caballeros y otra nobleza más pequeña bajo su manto, sino que allí sí tenían que poner de acuerdo unos con otros, lo cual es una muestra de debilidad y un destrozo para la nacionalidad vasca en los siglos finales de la Edad Media. Bueno, la crisis del feudalismo genera esto, genera revueltas sociales y genera también un incremento de las guerras internobiliarias y genera una reacción social a modo de revuelta. En el caso de País Vasco fueron también las hermandades de las villas y los hidalgos rurales que fueron capaces de vencer con el apoyo de la monarquía a los bandos inmobiliarios y en la Baja Edad Media pues garantizar sus viejos fueros y crear en las juntas, las juntas de la hermandad de la hermandad provinciales. Porque estas provincias que eran una especie de demarcaciones administrativas de los territorios vascos no crean que tienen un origen distinto que la etnia. Surge, digamos, de la propia diversificación de la etnia vascona en el cantábrico, tanto por el lado de la península ibérica como por el lado ultrapirenaico. Entonces, triunfan sobre una nobleza que queda, digamos, fuera, con escasa influencia sobre el nuevo poder irmandino, como se dice en castellano, y la prueba de sus victorias que en 1483 la reina Isabel la Católica jura los cueros ante el árbol de Guérnica como se hace todavía hoy. Castilla. Bueno, pues Castilla se aparta de los tres casos anteriores por razones distintas. Realmente, cada uno de estos feudalismos que fue capaz de generar una nacionalidad específica pues tiene unos caracteres específicos, que no solo afectan al idioma, sino también afectan a la estructura social, económica y mental. Castilla es un principado feudal, fronterizo, que representa más que cualquier otra corona u otro espacio geográfico cultural, que representa el espíritu goticista impulsado que caracteriza la historia política de la península ibérica a lo largo de toda la Edad Media. Ellos se consideran los herederos de los godos y organizan su sociedad, la nobleza y el alto clero organizan la sociedad castellana para cumplir el ideal unitario de conseguir un estado unitario en la península ibérica y de expulsar a los musulmanes para conseguir ese objetivo, aparte de acrecentar el poder político de Castilla y las rentas y vasallos de la nobleza feudal. Castilla, ya lo dijimos en el tema anterior, es hegemónica en la península ibérica en el siglo XIII, constituía más de la mitad del territorio, quedando a su derecha la corona de Aragón y en su izquierda el reino de Portugal. Pero ellos se transforman en el eje de la vida política y eso afecta, en este caso, a otras dimensiones de los procesos históricos que se están moviendo a lo largo de la plena Edad Media en toda la península ibérica. Es una nacionalidad diferente de las anteriores porque llevan sus genes el expansionismo, que además justificado por el legado germánico, por el legado godo y por la propia misión de sus clases dirigentes feudales. Llevan la iniciativa de la reconquista, que antes llegó León y antes de León Asturias, y antes de Asturias el reino visigodo de Toledo, lo cual lleva una militarización de una sociedad castellana muy volcada en las tareas de la reconquista y del expansionismo político del rey de Castilla. No quiere decir que estuvieran peleando siempre, pero sí que sus instituciones, incluso el tipo de feudalismo que allí se organizó, tenía esa dimensión militar como más acentuada respecto a las otras realidades nacionalitarias y políticas que existían en la península ibérica. Eso lleva obviamente a la hegemonía de la gran nobleza y del alto clero en el feudalismo castellano, incluso a la militarización de los plebeyos urbanos que peleaban a caballo y consiguen de los reyes, también en la corona de Aragón, pero sobre todo en la corona de León y Castilla, que siguen de los reyes, pasará a formar parte de la baja nobleza que se forma en la plena edad media. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Si tenemos una hegemonía política y cultural de la gran nobleza feudal y con un peso muy fuerte en la base de la jerarquía feudal, de la pequeña nobleza, también muy militarizado, como es la caballería villana que se llamó, la caballería burguesa, la caballería urbana, pues eso quiero decir que las cortes, que son muy importantes, pues luchan en inferioridad de condiciones para lograr el apoyo del rey, por parte de esa burguesía, de esas ciudades. Es esta hegemonía de la gran nobleza lo que llevó al fracaso los intentos romanistas y de reivindicar la cosa pública y un estado monárquico, digamos, que sirviera a los intereses del conjunto de la sociedad por parte de Alfonso X y de Alfonso XI, como ya vimos. Es decir, Castilla, al igual que las otras coronas expansivas, Aragón y Portugal, pues genera un estado autocentrado y muy autocentrado, orientado a la lucha contra militar y también ideológica, mental, religiosa contra Alándolo. ¿Qué pasa entonces con el romance castellano? Bueno, igual que Castilla pasa de ser un condado fronterizo con Fernán González a una gran corona unificando León y Castilla, pues el idioma castellano se impone en toda la parte central que bajaba desde el Cantábrico hasta Toledo y después incluso hasta Sevilla se impone como idioma por la vía de absorción o desplazando los márgenes sobre diferentes dialectos, romances que se constituyen en el norte cantábrico entre Galicia y Cataluña, dejando al margen naturalmente el espacio de habla vasca. Me refiero al Astur, al Cántabro, al Leonés, al Mozábre, al Navarro y a Rabonés. Todos estos fueron absorbidos por el castellano de alguna manera en diferentes momentos o simplemente marginados hasta que dejaron de ser lengua hablada, en fin, de una manera notoria quedaron como reductos que siempre quedan de estas lenguas que se formaron desde el momento en que empezó a establecerse una relación entre las realidades indígenas cual las realidades políticas de los nobles hispanos y godos y en el norte peninsular. Por lo tanto, en el caso de Castilla no tenemos lírica en castellano porque el gallego no le deja espacio en la época de más brillo de la lírica en la península ibérica que son los siglos XIII y XIV. Pero sí lo que tenemos es épica, literatura épica. Los cantares de gesta que tienen su origen en la canción de Roldán ya del siglo XI, pues llegan tarde, pero llegan a la península ibérica a través de la corona de Castilla y en el siglo XIII tenemos el poema de Fernando González, el primer gran conde de Castilla y luego ya el cantar del mío fin. Es decir, que la literatura en castellano sirve a esa... tiene que ver con esta especificidad del feudalismo castellano de tipo militar, conquistador y cruzado. Entonces se cantan más bien las loas de líderes políticos-militares más que otra cosa. Se dice que el primer escrito es... está... en castellano es las losas emilianenses que realmente aparecen en la Rioja, en Navarra, como sabéis, un espacio disputado entre la nacionalidad vasca y la nacionalidad castellana. Y entonces en un códice latino aparece un número elevadísimo de glosas, de frases, pequeños textos intercalados, en castellano y en navarro nozárabe. Y entonces en ese sentido se considera el primer escrito en castellano. Yo creo que en rigor no tanto, porque efectivamente desde mucho antes, desde el siglo X, empiezan a aparecer en textos en latín palabras y pequeños frases en lenguas romances, también en castellano, en este caso compartido con el romance navarro. Pero bueno, esos son unos inicios, digamos, de lenguas mixtas, latín y romances, etcétera, que están muy claros y son más antiguos, incluso en el caso castellano que en otros. Pero de toda manera no son documentos todavía plenamente en romance, en este caso plenamente en castellano. Bueno, el castellano se expande, pero de dos formas distintas. O sea, en el norte, como consecuencia de la integración y centralización de todos esos pequeños espacios de habla dialectal próxima al castellano, pues hasta en la región, en la cornisa cantámica. En el sur es muy distinto, claro. El castellano se impone, junto con la colonización y la presencia militar castellana, ¿no? En el proceso de transición inversa que se produce a partir del siglo XIII, entre el modo de producción andalusí y el dialecto andalusí y la lengua andalusí al modo de producción feudal y la lengua castellana. Entonces, en este caso, más bien en posición, ¿no? Porque se acompaña el guerrero o está bien acompañado de su lengua. Aunque, finalmente, parece ser que el papel principal que tiene la castellanización de esos territorios frutos de la reconquista es de los repobladores, ¿no? De los repobladores que vienen del norte cristiano. Bueno, la máxima expresión de la nacionalidad castellana de tipo militar tiene lugar con la Castilla-Trastamara desde finales del siglo XV. En Castilla hay, a diferencia de Galicia, Paz Vasco y Cataluña, hay una muy débil reacción a la recentralización que en todos los lugares, antes o después, se produce entre los siglos XIV y XV. Muy débil. Hay conflictos y hay revueltas, pero en ningún caso alcanza la dimensión de los irmandiños en Galicia, de las hermandades provinciales en el País Vasco y de los payeses de remensa en Cataluña. Esa reacción se producirá muy tardíamente entre los años 1520 y 1522 con las comunidades de Castilla. Pero en este momento ya se trata de unas revueltas más contra el rey que contra los señores feudales. Por eso que no las vamos a incluir cuando vemos el tema de los conflictos y las revueltas en la península ibérica en nuestra explicación. Bueno, termino con algo que es obligatorio para mí y es hablar de qué pasa con España en esta lección en la que estamos hablando de las identidades medievales. O sea, cuál es la idea histórica de España durante la Edad Media de Peninsular. Para eso yo aconsejo seguir a José Antonio Marabal y su libro El concepto de España en la Edad Media por dos motivos. Primero, es un libro antiguo ya. Primero porque José Antonio Marabal cuando en su estancia en París como director del Colegio de España pues tuvo relación con la Escuela de Análisis y un poco asumió algo que la historiografía española posterior tuvo muy difícil que es el enfoque de las mentalidades colectivas. Entonces, aunque habla del concepto de España en la Edad Media en realidad está hablando de las mentalidades identitarias en lo que luego será España el ámbito del Estado español. Entonces, es muy interesante los datos que nos aporta porque además él tiene muy claro que todos esos procesos identitarios no se producen tanto en el ámbito político como en el ámbito social y cultural. Luego hay un libro sobre el que me preguntó un alumno y aprovecho para contestarle a él y también para vuestra información de Miguel Ángel Ladero que es un importante medievalista de la Universidad Complutense que se titula La formación medieval de España que surge a partir de esa tendencia historiográfica que tiene sus orígenes en la segunda legislatura de José María Aznar sobre la idea histórica de España. Claro, yo la verdad es que me hice muchas ilusiones. Dije, bueno, voy a preparar esta lección aprovechando pues en fin, todo lo que haya podido avanzar sobre la identidad española en la Edad Media en la de lo que se habla y me llevé a una gran decepción porque el título no se corresponde con el contenido. Realmente, en vez de llamarse La formación medieval de España debía llamarse La historia medieval de España porque es simplemente un manual socioeconómico donde sintéticamente se desgranan los aspectos económicos sociales incluso políticos en cada uno de los reinos y Corona siguiendo la tradición de la historiografía de los años 70 que no fue capaz de tratar este tema. Le dedica un poquito que son dos o tres páginas de un volumen grueso al tema de Hispania como nombre en fin en la en la en la en la edad media peninsular pero va, muy poca cosa. Es interesante de todas maneras pero como bibliografía para la parte socioeconómica y política de la historia que estamos dando sobre todo porque trata el tema de la repoblación en cada uno de los territorios y se ve el carácter diferencial en fin es interesante pero no para el tema de 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 la identidad de España en la en la edad media peninsular para el cual aconseja falta de otra cosa más más reciente el libro de José Antonio Maraval Os resumo lo que sabemos Según los documentos realmente Hispania aparece de dos maneras muy interrelacionadas en las fuentes medievales peninsulares Aparece Hispania como nombre geográfico de origen de origen romano hay quien dice de origen fenicio vamos de origen romano porque ellos son los que divulgan y utilizan el nombre de Hispania para referirse a la península ibérica tiene el mismo sentido que cuando nosotros hablamos de la península ibérica pues él dice para los romanos era Hispania y para la administración imperial romana no había una provincia de Hispania Hispania aparecía como nombre geográfico o geopolítico si queréis aparecía dividido en provincias diferentes que ya tienen que ver más con lo que serán a futura nacionalidades medievales porque está Galaesia está la Tarraconense está está también la denominación de Vasconia que no es provincia pero aparece también con los con los con los romanos está la Bética para Andalucía etcétera por lo tanto un nombre geográfico para definir lo que es la península ibérica igual igual que los judíos medievales llamarán separar a lo que es la península ibérica sin distinciones políticas internas o los musulmanes al Andaluc pues bueno nosotros cogemos el nombre el nombre de Hispania para referirnos que yo creo además que hay que decirlo en latín no en castellano porque si lo decimos en castellano como por ejemplo hace la de lo que esada que estamos proyectando lo que fue una comunidad una identidad generada por el Estado español de los reyes católicos durante los últimos cinco siglos que es otro tema distinto por lo tanto yo no no retrotaría el tema del nombre de Hispania con tanta facilidad a la época medieval del nombre de Hispania yo diría de acuerdo con los documentos hispania después aparece el término hispano hispania en latín y después en las lenguas romances en todo lo que tiene que ver con los reyes y las crónicas que está marcado por el goticismo entonces si la monarquía no solo castellana pero sobre todo la monarquía castellana quería conseguir un nuevo reino como el de los godos que unificara toda la península pues inevitablemente tenía que referirse a ese ideal político como Hispania y entonces aparece por ejemplo que con su sexto cuando toma Toledo en el año 1085 se proclama imperatur totius hispanae o sea el emperador de toda España lo tanto aparece digamos en toda la literatura el nombre de Hispania en toda la literatura política de tipo goticista y después como una denominación geográfica referida de origen romano referida a la península a la península ibérica es decir que no hay nacionalidad española en la época no hay nacionalidad castellana ni hay estado siquiera porque la corona de Castilla es hegemónica pero tiene que compartir el espacio político con el reino de Portugal y como en la corona de Aragón hasta los reyes católicos es decir los inicios de un estado español están con los reyes católicos ya en las vísperas de la edad moderna eso sí eso sí cinco siglos de convivencia en un estado han generado en mi opinión una identidad española que se refleja en cualquier sondeo de opinión que se haga que se haga hoy en día en cualquiera de las viejas nacionalidades medievales o de los territorios nacionales y es eso de que todos nos consideramos gallegos y españoles menos en Cataluña que la mitad se considera catalán y española la otra mitad exclusivamente catalán por lo tanto yo sí creo que la sociedad civil acabó adquiriendo a lo largo de los últimos cinco siglos de la edad moderna y de la edad contemporánea pues una identidad común pero siempre superpuesta con las identidades de las medievales una nacionalidad perdón una identidad común que consecuencia de la victoria final de la nacionalidad castellana pero donde ya después en la edad moderna no se hace diferencia entre lo castellano y lo español pero siempre superponiéndose a las otras tres nacionalidades y además y otras regionalidades a las que hicimos referencia hasta catalán y gallega hasta el día de hoy donde podemos hablar de que vivimos en un estado multinacional o si como acuñaron algunos constitucionalistas en una nación de nacionalidades o una nación de naciones y aquí acaba el tema de hoy y llegamos para hablar la próxima semana en el tema doce de género y minoría religiosa lo digo porque para que nos dé tiempo a dar todo el programa vamos a juntar en un solo tema el que teníamos en el programa como doce y tres de acuerdo hasta semana que viene de género ¡Suscríbete al canal!